Vamos a la conversación que les habíamos dejado pendiente, lo decíamos en el bloque anterior de la revisión de noticias nacionales. Fíjense que el Senado aprobó la idea de legislar sobre el proyecto de acuerdo de vida en pareja, más conocido como el ABP. Una iniciativa que fue discutida durante la tarde y que contó también con el apoyo de la nueva mayoría, parte de REN y el rechazo de la UDI. Queremos conocer bien en qué consiste esta información y nos acompaña el día de hoy el presidente del Movimiento de Integración y de la Liberación Homosexual, Rolando Jiménez, presidente del MOI. ¿Cómo estás, Rolando? Muy bien, Cristian. Contento, satisfecho, cansado de... Llegando de Valparaíso con muchas actividades. Sí, correcto. ¿En qué consiste lo que se aprobó el día de hoy, que mucha gente no sabe este trámite legislativo, que es idea de legislar? Claro. Bueno, este proyecto de ley ingresó hace dos años más o menos al Congreso y estaba radicado en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, que lo discutió durante dos años y propuso idea de un texto. El texto que propuso la Comisión de Constitución es muy diferente al texto que había enviado el Ejecutivo. Se mejoró sustancialmente. Ustedes ayudaron mucho en esta mejoración. Exacto. A través de indicaciones, a través de distintos senadores, como la senadora Soledad Alvear, quien encabezó muchas de las indicaciones que nosotros planteamos. Por ejemplo, el proyecto establecía que los conflictos que se generaban al interior de una pareja de una ABP iban en un trienal civil y no de familia. Esa indicación se ganó. Se planteó también que los bienes muebles e inmuebles estuvieran dentro del tema patrimonial, porque estaban solo los bienes muebles. Y así, se plantea también la necesidad de que la ABP se firme solo ante un oficial del registro civil, entre otros cambios. Pero todavía hay cosas que mejorar. Ahora, la idea de lo que se aprobó hoy día fue, en general, el texto que la Comisión presentó a la Sala del Senado. Ahora se abre un periodo de indicaciones de unos 7 o 10 días. Y allí vamos a hacer nosotros las indicaciones para mejorar el proyecto. Pero además, por cierto, los que se oponen al proyecto van a presentar indicaciones con la motivación, por cierto, de trancar la tramitación. Seguramente van a llegar muchas indicaciones. Esperamos que la Comisión sea muy diligente, muy rápida, porque los tiempos legislativos que tenemos para transformar este proyecto en ley de la República, se vence en el 11 de marzo, que es cuando se entrega el poder por parte del actual gobernante, que fue el que le hizo la promesa al país de dotarlo de una ley de uniones civiles que reconociera la ley de la dignidad y derecho a las parejas que conviven, sean éteros u homosexuales. ¿Y si se sobrepasa el 11 de marzo y hay un cambio en el Senado y todo, ustedes pueden seguir con ese trámite? Nosotros hemos señalado que el ideal es que este proyecto de ley se apruebe en este periodo legislativo y en este periodo gubernamental. ¿Por qué? Porque la tarea que nosotros creemos que le corresponde al próximo gobierno y al próximo Congreso, que asume el 11 de marzo, es la discusión y la elaboración del proyecto de ley de matrimonio igualitario. ¿Ya? Porque son dos figuras jurídicas distintas y por lo tanto nosotros creemos que la promesa del presidente Sebastián Piñera no va a estar cumplida si cuando él se retire la moneda, esto no es un proyecto de ley que ya haya sido publicado en el diario oficial. ¿Qué fue lo que prometió el presidente Sebastián Piñera en aquella publicidad con Luis Larradín, en ese tiempo tomado de la mano con un joven? ¿Qué se prometió? ¿Se prometió ABP? ¿Se prometió matrimonio igualitario? No, se prometió... ¿Qué entendieron ustedes? ¿Qué les dijo él? No, no, no. La oferta y la promesa de campaña del presidente Piñera fue una unión civil, un acuerdo vida en pareja. Un proyecto de ley que regulara, reconociera la dignidad y derecho a los dos millones de chilenos que conviven. La gran mayoría pareja heterosexuales, muchos de ellas, por cierto, y también las gays y las lesbianas, con hijos. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Nosotros creemos que hay dos figuras jurídicas que abordan el tema de las relaciones de pareja y de familia en el mundo. Y esas son matrimonio, tal como lo entendemos en el Código Civil, y las uniones civiles. En Uruguay se llama unión concubinaria, en Argentina hay matrimonio igualitario, pero también hay uniones civiles en algunas zonas de Argentina. Por lo tanto, son dos legislaciones que coexisten, que son complementarias, pero que son distintas. Las uniones civiles tienen una menor carga de deberes y de derechos. Ahora, nosotros estamos preocupados porque en el acuerdo de vida en pareja se regula temas patrimoniales, previsionales, de salud, herencia, pero se está dejando fuera el valor más importante por una familia, que son los hijos. ¿Qué pasa con las parejas de gays y lesbianas que tienen hijos biológicos de uno de ellos? ¿Qué pasa si el padre biológico de ese niño o de esa niña muere? Nosotros creemos que la tuición, en función del bien superior del niño, debe ser entregada al conviviente que sobrevive del acuerdo de vida en pareja, si es que el otro padre, el otro progenitor o la madre no están presentes y no quieren hacerse cargo de la crianza de ese niño. Porque en función del bien superior del niño, desarraigar a un chico, a una chica que vivió los últimos 5, 6, 7 años con sus dos papás, con sus dos mamás, atenta contra los derechos fundamentales de ese niño particularmente. Entonces, esa es una de las indicaciones que vamos a incorporar probablemente el próximo lunes ya. La estamos trabajando con varios senadores y por lo tanto es uno de los elementos que hay que mejorar, ya sea en la tramitación que queda en el Senado o, si no es aceptado allí, en la tramición que viene en la Cámara de Diputados. Claro, hay una concepción muchas veces que los mismos medios construyen y una de las preguntas que está siendo replicada a través de las redes sociales, y Gino Morales dice, muchas veces cuando se habla de este tema se piensa en los homosexuales, pero es una ley que también regula muchas veces a los heterosexuales, ¿por qué ellos no alzan la voz? Y muchas veces cuando hablamos de ABP lo relacionamos con el mundo homosexual. Mira, con esto pasa un poco lo que pasó con la ley antidiscriminatoria. La ley antidiscriminatoria tiene 17 categorías de no discriminación, orientación sexual, discapacidad, origen étnico, lugar de residente, 17 categorías. Sin embargo, se conoce como una ley que como que fuera solo para la población de diversidad sexual, y eso no es así. Con esto va a pasar un poco, ¿por qué? Porque la principal pelea pública, política, el lobby, las movilizaciones que se han hecho para dotar al país de una ley de uniones civiles, la ha llevado a cabo la comunidad homosexual organizada. Usted ha tomado la bandera de lucha. La bandera de lucha. Hoy día estaban con nosotros en el Congreso varias parejas heterosexuales que conviven hace años y que quieren suscribir un acuerdo de vida en pareja una vez que esté vigente. Por lo tanto, esta es una legislación que beneficia y las cifras andan alrededor de 2 millones de chilenos que están en convivencia. Rolando, vamos directo al Twitter porque hay usuarios que están en directo opinando de esta entrevista y también tienen la oportunidad de hacer preguntas. Luis Felipe Zúñiga dice, ¿cómo beneficia el AVP a una pareja heterosexual? Bueno, hoy día hay miles de parejas heterosexuales que conviven 10, 15, 20 años. Y por ejemplo, si uno de ellos se casó previamente, antes de constituirse, y no se separó legalmente, ¿qué les pasa hoy día? Yo conozco el caso de la mamá de un concejal en Rancagua que su padre estuvo casado un par de años con una señora, se separó, estableció una nueva relación con la mamá de este concejal y cuando falleció el padre, hace unos años atrás, aparece la mujer, la primera con la que se había casado, no había anulado ese matrimonio y se queda con la casa y con todos los bienes que habían construido con esta nueva pareja con la que solo convivían. Entonces, ese tipo de situaciones se resuelven con el acuerdo de vida en pareja. Hay que anular, por cierto, el matrimonio y esta pareja que convive puede regular todo el tema patrimonial, el tema herencia, el tema previsional, el tema salud, ser carga en salud, ser carga previsional, también las parejas heterosexuales. De más, está a decirlo que de los 2 millones de chilenos que conviven, la gran mayoría son parejas heterosexuales. Rolando, ¿usted cuántos años lleva en esta lucha? Desde 1991. ¿Y habían estado tan cerca alguna vez de concretar algo que ustedes aspiraban como sector? Bueno, yo diría que en los últimos 4 años hemos empezado a cosechar lo que sembramos durante 20, 19, 20 años y el año pasado fue la ley antidiscriminatoria, fueron políticas públicas, una política de salud integral para la población transgénero, hace poco este subsidio Chao Suegra, se explicó claramente que también le servía a las parejas del mismo sexo. Entonces, hay un cambio, está empezando a notarse el trabajo realizado durante más de 22 años por el movimiento de la diversidad sexual y eso se empieza a concretar. Hoy día lo que hizo el Senado fue ponerse a tono con ese cambio cultural, con esa voluntad mayoritaria. Esto era posible de legislar en 2006. De hecho, y fue muy valioso lo que hizo hoy día el senador Quintana, del PPD, que señaló su vergüenza porque esto no se sacó antes. Porque había condiciones para hacerlo. Yo quería preguntar eso porque, ¿ustedes han tenido mucho avance en un gobierno de derecha? Bueno, son las paradojas. No, para ser súper honestos, nosotros teníamos... Usted siempre ha hablado con honestidad. Sí, siempre hemos tenido... Tuvimos, cuando se dio la segunda vuelta entre Piñera y Frey, nosotros teníamos muchos prejuicios con la posibilidad del gobierno de estar en Piñera. ¿Por qué? Fundamentalmente por el dato de la UDI al interior de la coalición. Y no nos equivocamos respecto a la UDI, pero sí nos equivocamos y en buena hora, y lo reconocemos largamente, con el presidente Sebastián Piñera. Yo creo que este gobierno no es el gobierno de la Alianza por Chile, es el gobierno Sebastián Piñera y eso ha hecho la diferencia. Nosotros valoramos profundamente todo lo que hemos avanzado con este gobierno y, por cierto, las caricaturas, los estereotipos que teníamos, los prejuicios que teníamos respecto de toda la derecha, se cayeron a pedazos y hoy día entendemos que al interior de la derecha hay gente muy valiosa, gente que es respetuosa, que es democrática, que está por la integración y por la igualdad ante la ley. Por lo tanto, es un dato de la realidad. Vamos con las preguntas que están haciendo nuestros tuteros, no los comentarios, solamente las preguntas que puedan aportar justamente a la entrevista. Por ejemplo, María Cecilia Aguilera dice, ¿el ABP solucionará o arreglará lo que la actual legislación no cubre? Por ejemplo, los trámites legales. Sí, por cierto, por ejemplo, hoy día si yo convivo con una pareja del mismo sexo o de distintos sexos y no tengo ningún vínculo legal con él, si hay una enfermedad grave y a esa persona la tienen que someter a una operación donde está en riesgo su vida, tiene que venir un familiar directo a autorizar esa operación. Ese tipo se resuelve. Yo con el acuerdo de vida en pareja puedo resolver respecto de dónde, cuándo y cómo entierro a mi compañero. Genera también, por ejemplo, en el caso de que uno de los miembros de la pareja se quede en el hogar común y después la relación se rompe, si esa persona, su patrimonio resultó lesionado por esa decisión de quedarse él en la casa o ella en la casa, hay una posibilidad de compensación económica también. Entonces, hay un montón de cuestiones que se resuelven con el acuerdo de vida en pareja y, por cierto, el proyecto que envió el Ejecutivo era muy incompleto, pero en la Comisión de Constitución y vía indicaciones, entre otras, respaldada por la Senadora Soledad Alvear, por Patricio Walker, por Alberto Espina, logramos mejorar sustancialmente el proyecto. Nos quedan cuatro minutos y tengo tres preguntas. La primera es si este proyecto va a terminar con esta firma muchas veces que se necesita del marido autorizando a la esposa. Correcto. O sea, ¿se va a independizar un poco más la figura? El régimen patrimonial que viene incluido en el ABP es mucho más simple y es mucho más democrático, es más igualitario que los mecanismos que hay respecto de los bienes en el matrimonio. Hay una desigualdad profunda en el matrimonio respecto de ese tema y eso se resuelve en el ABP. O sea, es una herramienta mucho más simple, es mucho más moderna y por lo tanto nosotros creemos que va a ser una tremenda herramienta para profundizar en la igualdad de género, entre otras cosas. Perfecto. Hubo una denuncia que daba al comienzo de este noticiero, cuando hablábamos de este remesón político que está viviendo RN de la diputada Carla Rubilar, que conversé yo con ella recién por teléfono y decía que ya renunciaba al partido porque en esta academia de RN decían que la homoparentalidad causa un retardo mental en los hijos. ¿Lo escuchó usted? No lo había escuchado en particular de que estaban haciendo... Pero nosotros yo me acuerdo que conversamos con Libertad y Desarrollo, por ejemplo, y en su página web había una serie de afirmaciones que eran absolutamente arbitraria, antojadiza, caricaturesca respecto a la homosexualidad, y tuvimos una conversación con ellos y modificaron esa página. Aquí hay un proceso de educación, hay un proceso de aprendizaje también que está haciendo la sociedad chilena en su conjunto, y la clase política es parte de esa sociedad. Y por lo tanto hay un proceso permanente de educación. Hoy día estuvimos reuniendo con una gran empresa de retail donde hay un caso de discriminación feroz, probablemente vamos a terminar en acciones legales. Entonces, esto requiere, además del trabajo legislativo, requiere la necesaria expansión de políticas públicas que tienen que colocar. A partir de la ley antidiscriminatoria, por ejemplo, se sacó este año, el año pasado, perdón, un documento que se está entregando en todos los colegios, un librito donde se habla de políticas de no discriminación al interior del sistema escolar. Entonces, todas estas cosas, la ley, el cambio cultural, la educación, las políticas públicas, son tremendamente relevantes y tienen que ser muy proactivas para cambiar una cultura que es profundamente discriminatoria y que se está agudizando en algunos temas. Con la migración, por ejemplo, masiva que hay de distintos países de América Latina y del mundo hacia Chile, el tema de la xenofobia está florando. Hace pocos meses atrás, en Antofagasta, llamaban a una manifestación en contra de los colombianos. Y aquí las expresiones de violencia, de discriminación. Por ejemplo, en la Comuna de Santiago, nos contaba el otro día la Oficina de Diversidad y No Discriminación, que depende del municipio, que el tema más grave en los colegios no es hoy día la homofobia, es el tema de la xenofobia, es cómo se discrimina a los chicos cuyos padres son ecuatorianos, son colombianos, son haitianos. Entonces, estos son temas gruesos que requieren una política muy proactiva de parte del Estado y por eso hemos planteado, entre otras cosas, la necesidad de un instituto contra la discriminación. 30 segundos, vamos con la última pregunta de Twitter. ¿Puede un conviviente meter a su mujer a la FP o ISAPRE? Sí, claro. Con el Acuerdo de Vida en Pareja, yo puedo ser carga de mi compañero y viceversa, en términos previsionales, en términos de salud, en términos de todas las prestaciones sociales. Bueno, una de las cosas que viene a solucionar esto, y ojo que el ADP incluye a todos quienes quieran formar una familia, sean homosexuales o heterosexuales. Eso hay que dejarlo en claro. Muchas veces se da la sensación que esto es solamente para las personas que tienen la orientación homosexual, pero no solamente es eso. La gran mayoría van a ser beneficiados. La gran mayoría, ¿cierto? Sí, claro. Son dos millones de parejas y de eso... ¿Beneficiados? Dos millones de personas, perdón, y el 10%, el 12% puede ser familias homoparentales, parejas de gays y lesbianas. Y el resto, la gran mayoría, son parejas heterosexuales, muchas de ellas con hijos. Una de la mañana, Rolando Jiménez, muchas gracias por venir a explicar este tema. Hemos sabido que te has tenido unos días bastante agitados, pero siempre se agradece el tiempo con el canal. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.